Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el restaurante Izakaya, un restaurante de comida japonesa. Y en esta oportunidad hemos venido acá para enseñarles los precios, las novedades y las recomendaciones para ustedes también. ¡Ven acá! Este restaurante se ubica en la avenida Aviación 2829 de San Borja. Los zorayos son del lunes a sábado desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Y los domingos desde las 12 del mediodía hasta las 5 y media de la tarde. Apenas ingresamos, vemos la carta con la gran variedad de platos que nos ofrece Ray Huizakaya. ¡Vamos! Hoy es jueves y hemos llegado aproximadamente a las 9 de la noche, una hora antes de que cierren. En cada mes encontramos un QR para descargar la carta. Acá les dejo el QR para que revisen. Este restaurante es pequeño, pero acogedor. Y como ven, tiene toda la temática japonesa. Y estos fueron los platos que pedimos. Hemos solicitado un tempura urón que cuesta 35 soles. Luego hemos pedido un katsu curry que cuesta 37 soles el plato. Y hemos pedido un ramen tonkotsu que cuesta 35 soles. Y una farra de mukisha que cuesta 15 soles. Y ahora les contamos que contiene cada plato. Yo les cuento que estoy comiendo mi rico ramen. Me dijo el chico que es el ramen más concentrado que tienen aquí. Que tiene más cositas. Tiene huevito, jalgas, chanchito, fideitos. En un caldo de chanchito que hierve más o menos 16 horas dicen. Para hacer un concentrado para este ramen. Yo con los palitos sí soy malo. No, estoy malo con los palitos. Me voy a comer con la cuchara. Margaronso. Tu mi amor, que estas comiendo? Yo estoy comiendo un katsu curry que consta de apanado de cerdo acompañada de curry japonés y arroz. Aquí enfanando el musa hay ens 26. La técnica es muy fácil, lo que vamos por palito, lo primero que tenemos que hacer es esto, desarrollamos el papelito, luego ponemos los palitos así, y le damos la vuelta así. Para los principiantes que no saben usar palito. Luego el mesero nos explica en qué consiste el tempura udon. Consiste con vegetales temporizados, con pideos udon. Son un caldo de shoyu, es un poco más ligero el shoyu. Aún no puedo agarrar. ¿Quieres comer mi vida? Si me enojo contigo, la única manera de que te perdonen es que me compres este ramen, y te perdono todo. Acá nos brinda el mojilla que es el agua de cebada, sin azúcar. A él no le gusta. Y finalmente estas son nuestras conclusiones. De los platos que he probado, me ha gustado mucho más el ramen. Luego, como segundo lugar para mí, es el katsu curry. Y finalmente, pues el tempura. En general todo está rico, pero para mí sería ese orden, por mis gustos. Mi amor, de los tres platos que hemos consumido, ¿cuál te gusta más? ¿O cuál te gustó más? Un 10 de 10 sería mi ramen. El ramen buenazo. Concentradito, con chiquitos de chancho, algas, huevito. Buenazo. Ya hemos terminado de cenar, porque hemos venido de noche. Y pues, en realidad, todo lo que hemos pedido, no lo hemos terminado. Estamos llevando para la casa, porque es bastante lo que te sirve. ¿No amor? Si ustedes desean comer algo diferente, esta es una excelente opción. Se los recomendamos. Porque todo lo que consumimos estaba delicioso, y el personal es muy amable. Pueden venir en familia, y lo van a disfrutar mucho. Al final la cuenta, nos salió 122 soles. Y ya saben, denle un like al video. Suscríbanse. Dejen sus mensajes, que son muy importantes. Nos vemos en el próximo video. Chao. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi esposo comiéndose mi ramen, porque le gustó más, que su plato que me lo estoy comiendo yo. Sí. Amor, ¿qué estás comiendo? Amor, ¿qué estás comiendo? Pásame su ramen, ¿qué estoy comiendo, amor? De los platos que he probado, yo le pongo como primer lugar para mí, porque me gusta más, me gustó más, es el... ¡Yakus! ¡Arrame! ¡Arrame! Es arrome, es como un nombre de ramen, tempura y Legion. ¿Yakus犬 AccuCate? Espate y tempura. Mentum川, jajaja.